Que Semana.com lo hizo de buena fe. Oiga lo que estoy diciendo. Vamos a partir de la base que el señor de Semana.com lo hizo de buena fe. Ayer publicó Semana.com la siguiente frase. La frase del día es, queda un mes para dar un golpe, hermano. Y abajo dice, Oscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia en conversación con el hacker Sepúlveda. Repita. Queda un mes. Queda un mes para dar un golpe, hermano. Muy bien. La frase real que se escucha en el video, que es que hay que oír el video. Si uno no oye el video, si... La frase es parecida con esta pequeña diferencia. Queda un mes para él dar un golpe. Para él. Quitaron los de Semana.com la palabra, el artículo, él. Y cambia totalmente el sentido de la frase. ¿Cuál es el contexto general, doctor Peláez, para que la gente entienda? Muy mal. Están hablando, supuestamente, Oscar Iván y el hacker. Bueno. Y se oye lo siguiente. Andrés. O sea, Oscar Iván se dirige a Andrés Sepúlveda. Andrés. Entonces, ¿qué golpe nos va a dar Santos de acá al 25, o sea, al 25 de mayo, como su tabla de salvación? Queda un mes para dar un golpe, hermano. Pone Semana. Sí. Pero resulta que, lo que dice es, Andrés, entonces, ¿qué golpe nos va a dar Santos de acá al 25, como su tabla de salvación? Queda un mes para él dar un golpe, hermano. Él es Santos. Claro que sí. Él es Santos, porque él le está preguntando, es decir, el hacker le está mostrando, pues, las grandes maravillas que logra hacer con información privilegiada del Estado. ¿Sí? Y Oscar Iván le dice, o sea, ¿con qué nos va a salir Santos? Porque claramente él supone que, como el hacker tiene un montón de información, pues, con alguna cosa va a salir para repuntar en las encuestas. Y hace esas preguntas. Y el hacker le contesta más adelante, pues, yo lo único que creo es que va a dar un golpe muy duro contra las FARC. Él va a lo mejor. Me podría subirle. Es decir, están hablando todo el tiempo de lo que, en teoría, él cree puede ser, claro, es el artículo él que omiten en la frase. Pero si usted quita él de la frase, queda como si fuera Oscar Iván el que le está diciendo al hacker, tenemos un golpe para darle un golpe a la campaña de Santos. Muy bien. Creo que queda cerrado el capítulo pascual.